Espero que te haya gustado todo lo que ha pasado, este fin de semana, y lo disfrutes tanto como lo disfruto de ello. Eh, eh, espera un momento. Bueno, aquí comienza el viaje. Y arriba. A las 11 y 45, a las 12, 12 menos 10. La puerta, ah. Bueno, que me voy a Inglaterra. Porque mañana hay un festival del picante. Y, bueno, quería enseñaros lo que hay allí, ¿no? O sea, ahora me recogerán mi hermano y mi cuñado en Luton, nos vemos en coche a Sheffield, y después, bueno, mañana, porque hoy ya no, mañana nos iremos a Newcastle, que está con la frontera con Escocia. Y, bueno, ya veremos a ver qué tal el picante de allí. Promete que va a ser, bueno, el viaje. Promete que va a ser, bueno, la vida. Promete. Gracias por ver el video. 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 Hasta luego.